Hola, esta es la clase 11, es una clase asincrónica, y antes de comenzar con lo que veríamos en la clase de hoy, martes 7 de mayo, les voy a dar algunos avisos. El jueves 9 de mayo adherimos al paro general, entonces no habrá clases. Al final de este documento tendrán otra práctica para el parcial, que el parcial es el martes 14, ¿sí? El lunes 13 subiremos las respuestas de esta práctica, de la práctica integradora 4, ¿sí? Bueno, en esta clase lo que vamos a hacer es analizar los 10 grupos de oraciones o pequeños párrafos que tenían para practicar para el parcial 1. Recuerden que va a ser virtual, como son todas las clases de educación, y también van a ser en el momento, tienen que tener la cámara abierta, el micrófono, tienen que mostrar las manos, y va a ser un diálogo sobre un grupito, una o dos oraciones que les mostraremos en pantalla. Ya tienen el horario, chequenlo y consulten si tienen algún inconveniente, y si hay alguien que quiere rendir, o va a rendir, o piensa rendir y no está en esa lista, por favor también avisen antes del viernes. Bueno, teníamos en esta actividad que tenían de tarea, teníamos en primer lugar, esta, la número 1, teníamos palabras subrayadas, ¿sí? De esas palabras subrayadas se espera que ustedes digan qué clase de palabra es, si tiene algún sufijo, o no, o alguna particularidad. Por ejemplo, this es un determinante, ¿sí? Del singular. Después tenemos every, es otro determinante, se traduce cada. Educational es un adjetivo, tiene como sufijo al. Entonces quedaría education, es el sustantivo que tiene el sufijo tion, que es de sustantivo. Si a ese sustantivo le agregamos al, se convierte en un adjetivo. Community es un sustantivo y el sufijo de sustantivo es et. Después tenemos is, que es un verbo en presente, ser del ser o estar, es del presente del singular. Her y his, que son determinantes, que son adjetivos posesivos. Y characteristics, que es un sustantivo, termina en x, está en plural. Luego, con esta parte, lo que tenían que hacer era separarlas en bloques. Aparte, en verde yo les había puesto algunas traducciones, ¿sí? Que tengan en cuenta, porque hay algunos puntos sobre algunos aspectos de las frases verbales, o de cierto vocabulario, que todavía no hemos revisado. Bien, entonces, separados en bloque les tienen que haber quedado más o menos así. Tenemos, subrayados los núcleos, ¿sí? Entonces, el primero, this paradigm, termina acá, porque comienza una frase verbal, queda la frase verbal y la preposición afuera, the concept, concept del núcleo. Después, that, every member, ese that tiene la traducción de que, no de ese, ¿sí? Entonces, queda afuera y member sería el núcleo. Después, educational community, community es el núcleo. Learner, ah, es un determinante, un uno. Learner tiene el sufijo r, ¿sí? Es el núcleo y tiene la, el verbo learn es aprender y con er sería el aprendiz. Bien, la otra oración, acá tenemos el signo de puntuación que corta el bloque y tenemos un apóstrofo. Cuando hay un apóstrofo, la palabra que lleva ese apóstrofo no es el núcleo, sino que el núcleo viene después. Y ahí termina el bloque, ¿sí? Roll es el núcleo. Bueno, después queda la frase verbal afuera, el by. Este respecting, que yo acá les puse respetando, como ya se los puse así respetando, esto queda afuera como un verbo. Luego tenemos each member, cada vez que hay un determinante, ahí comienza un bloque. Each es un determinante, member es el núcleo, here or his es el determinante, el núcleo characteristics. Después, spaces, que acá me faltó subrayar, también es un núcleo solo. Y learning styles, styles es el núcleo. ¿Cómo queda la traducción? Bueno, acá la vemos, mientras se las voy leyendo, este paradigma se basa en el concepto de que, podemos decir acá, todo miembro o cada miembro de la comunidad educativa es un aprendiz. El rol de las comunidades se realiza respetando cada miembro, a cada miembro, sus características, ritmos y estilos de aprendizaje. Bien, pasamos a la segunda. Bueno, el vocabulario. Tenemos que basic es un adjetivo, termina en ik, el sufijo de adjetivo. Intelligence termina en ense, sufijo de sustantivo. Skillful es un adjetivo. Fool es sufijo de adjetivo. Imitation es un sustantivo, termina en tion, sufijo de sustantivo. By es una preposición. En este caso, en la oración anterior, teníamos by respecting, ahí no se traducía. Y el ing se lee como andoendo, pero acá sí sería por o por medio de. Programs es un sustantivo. La s puede indicar tanto el plural de un sustantivo como un verbo en presente. En este caso, es el plural del sustantivo. Luego tenemos structure, tiene el sufijo ure, que es de sustantivo. ¿Cómo la separamos en bloques? Bueno, acá tienen according to, que es una preposición de acuerdo con o según también, ¿sí? Entonces, no la vamos a analizar como clase de palabra, o sea, como una preposición. La dejamos afuera. Bien, acá tenemos separados en bloque de basic definition, ¿sí? Entonces, acá tenemos el núcleo. Después, la preposición queda afuera. Artificial intelligence, intelligence. Siempre el último, la última palabra del bloque, tiene que ser un sustantivo. Y ese sustantivo va a ser el núcleo. Queda afuera acá toda esta frase verbal y as, que es un nexo que después lo vamos a analizar. Después tenemos, acá empieza el determinante. Entonces, cuando está el determinante, ahí empieza el bloque de lectura. The skillful imitation, imitation es el núcleo, of queda afuera, human behavior or mind. Acá marqué dos núcleos porque tanto la mente como el comportamiento son humanos. Tienen un premodificador en común. Entonces, es tools solo, programs solo, dos núcleos separados. Bueno, teams es un nombre, así que es una frase nominal, sola. Lo mismo que it, que es un pronombre, queda solo. An illusion, an es un determinante, por lo tanto le sigue un sustantivo. Illusion, que es el núcleo. Of queda afuera. The current structure, ahí termina porque está después to. To think that, ese that como que, queda afuera. Y tenemos artificial intelligence como un bloque, intelligence, núcleo. Will come within, queda afuera. Within es una preposición. The computer format sería el núcleo. Y format es el núcleo, sería el bloque. Acá tenemos dos sustantivos, el último es el núcleo. Used es un postmodificador de format, un edecto después del sustantivo, sería usado en, y home solito, quedaría como núcleo. ¿Cómo es la traducción? La definición básica de inteligencia artificial puede ser expresada o puede expresarse como la imitación hábil, sí, ingeniosa puede ser, del comportamiento, la mente humana, por medio o mediante o por herramientas o programas. Según Teams o de acuerdo a Teams, puede ser una ilusión de estructura actual para pensar, pensar, perdón, pensar que la inteligencia artificial, y acá tenemos el Will más el Come, que sería, que convierte al verbo en futuro, vendrá dentro del formato de computadoras usada en el hogar. Bien, acá tienen entonces la traducción. Resalto de acá, el ed como postmodificador queda afuera, sí, y el Will que en la frase verbal, el verbo que le sigue es el en futuro. May también lo habíamos visto como verbo, y can, sí, los dos puede, y bueno, no sé si ya tienen alguna otra pregunta, después nos hacen con respecto a todo lo que estamos revisando. Pasamos a la tercera. Tenemos development, intelligence, many situations from order y broadest. Bueno, los sustantivos, development, intelligence y situations, y order son tres sustantivos. Los tres tienen sufijo, ment, ense, tion, y después la S de plural, y order podría ser, puede ser un verbo o un sustantivo, acá está como sustantivo, sí, bien. Luego tenemos adjetivos, tenemos broadest, broad es amplio, y est sigue siendo un adjetivo, sería el más amplio, sí. Many es un determinante, y from una preposición. ¿Cómo lo separamos en bloque? Bueno, tenemos acá, desde el artículo hasta la preposición, o sea, development es el núcleo, después otra vez tenemos un adjetivo y un sustantivo, el sustantivo es el núcleo, will affect, sería en futuro, acá tenemos esos dos son verbos que dan afuera, situations es el núcleo, many situations, from queda afuera, que es preposición, acá tenemos el artículo, y después tenemos una preposición. Entonces, las palabras que tenemos terminadas en ING, pueden ser sustantivos, adjetivos, verbos en infinitivos, verbos terminados en andoendo. En este caso, no tenemos duda de que es un sustantivo, porque está enmarcado, o está entre un artículo y una preposición. Si hay un artículo, tiene que haber un sustantivo, ¿sí? Después tenemos the social order, order es el sustantivo núcleo, IN queda afuera, the broadest sense, sense es el sustantivo núcleo, TO queda afuera, the education and administration processes, son tres sustantivos, education, administration, administration and processes, pero en este caso, no hablamos de tres cosas que se van enumerando, sino que hablamos de procesos de educación y de administración, o educativos y administrativos. Por lo tanto, estos dos sustantivos, education and administration, son sustantivos premodificadores. La preposición IN queda afuera, CLASSIS es el núcleo, SCHOOLS es el otro núcleo. ¿Cómo sería la traducción? El desarrollo en profundidad o profundo de la inteligencia artificial, y acá decimos el verbo en futuro, afectará muchas situaciones. Desde la reestructuración del orden social en el sentido más amplio, a los procesos educativos y administrativos de educación y administración en las clases y escuelas. Bien, pasamos a la cuarta. Acá tenemos las palabras, ¿Cuáles son los sustantivos? Age, que puede ser verbo, puede ser sustantivo, acá es sustantivo, edad, tiene un artículo antes, entonces es la edad digital. Institutions termina en tión y después tiene el plural. Development termina en meant, sufijo de sustantivo. Tenemos un verbo, que es el verbo ser o estar, en presente del plural. Después tenemos dos determinantes, ver y ver, y by una preposición. Bien, ¿cómo lo separamos en bloque? Bueno, tenemos school solito, todo el resto queda afuera, the digital age, age es el núcleo, queda adentro, embedded, acá tenemos un largo bloque, que empieza con embedded, 21st century skills, skills es el núcleo, there es un determinante, agendas es el sustantivo núcleo, are, que es verbo, queda afuera, some queda solo, porque acá en vez de estar como determinante, está como pronombre, institutions, es el núcleo del siguiente bloque, que empieza con el artículo, that, o sea, que podría, era could be affected, podría estar afectado por, todo eso queda afuera, the development, es el sustantivo, es el bloque, del determinante, development es el sustantivo, of queda afuera, artificial intelligence, intelligence es el sustantivo núcleo. ¿Cómo se traduce? Acá tenemos que agregarle el artículo, las escuelas a las que se espera, podríamos decir, que adapten o que se adapten a la era digital, y a las habilidades del siglo XXI, incorporadas en sus agendas, en sus principales agendas, son algunas de las principales instituciones que podrían estar afectadas por el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Sí? Bien. Después pasamos a la quinta, tenemos risk, que puede ser sustantivo o verbo, acá vemos que es un sustantivo, porque tenemos que el verbo viene después y es is, ¿Sí? Entonces risk acá es sustantivo. Against es una preposición, contra, proportionality termina en iti, es sustantivo, this es un determinante, ¿Sí? Este, academics es un sustantivo, x es el sufijo, sería académicos, no es algo académico, sino las personas, los académicos, professionals, la mayoría de las palabras terminadas en al, son adjetivos, algunas son sustantivos, y en esta no cabe duda que es un sustantivo, porque está en plural, solo los sustantivos llevan plural. Use puede ser verbo sustantivo, en este caso es un sustantivo, comienza el bloque con un artículo, a, tiene que haber un sustantivo, conscious es un adjetivo, la terminación, o's, es de adjetivo, y después está la preposición, así que, por la ubicación en la oración, es un sustantivo. ¿Cómo lo separamos en bloque? Tenemos one que da solito, the prominent emphasis sería, el énfasis sería el núcleo, yo acá, preventing lo podía hacer separado, ¿Sí? Como un ING separado de risk, o dejarlo afuera en prevenir, ¿Sí? O en la prevención sería un sustantivo núcleo. Risk, eso es un sustantivo núcleo, que queda afuera, que es preposición, artificial intelligence technologies, technologies es el, es el núcleo, los demás, eh, están premodificando, y si es el verbo, queda afuera, proportionality, es el sustantivo núcleo. This point, acá tenemos point como sustantivo núcleo, tiene una coma, participants, eh, el sustantivo núcleo, academics, sustantivo núcleo, engineers, sustantivo núcleo, luego tenemos related professionals, ¿Sí? Tiene dos palabras este bloque, professionals es el núcleo. Shoot, ya lo habíamos visto en la clase pasada, es un verbo que se traduce debería, o debería, ¿Sí? Y después le sigue el infinitivo, deberían seguir. Bien, eh, el bloque comienza con el determinante, ah, termina en use, acá, sustantivo, me olvidé de subrayarlo, eh, luego tenemos, eh, love afuera, artificial intelligence, intelligence es el sustantivo núcleo, ant queda afuera, related está premodificando a tools, tools es el núcleo. ¿Cómo se traduce? Bueno, uno de los énfasis destacados en prevenir riesgos contra las tecnologías de inteligencia artificial, ¿Sí? Si bien intelligence es un sustantivo, acá está premodificando, hablamos de las tecnologías, es la proporcionalidad. Hasta este punto, ¿Sí? Los participantes dijeron que los académicos, ingenieros y profesionales relacionados deberían seguir un uso consciente de la inteligencia artificial y de herramientas, de las herramientas relacionadas. Bien. Luego tenemos acá, bueno, acá me quedó cortado, eh, esta oración, tenemos disadvantages, tiene prefijo this, this, que es lo contrario, y ag es el sufijo de sustantivo, y otro sufijo, la s, que es plural, es un sustantivo. A es el verbo, en presente, with es una preposición, we can in, terminar in ing, podría ser sustantivo, verbo o adjetivo, acá es un sustantivo, porque tiene adelante el artículo y después la preposición. Entonces, viene de debilitar, sería debilitamiento. We can in, que es el adjetivo débil, si yo le agrego en, lo convierte en un verbo, debilitar, y al tener ing, sería el debilitamiento. In to es una preposición, employment, tiene el sufijo meant, es un sustantivo. From es una preposición. ¿Cómo lo separamos en bloque? Bueno, the cumulative disadvantages, disadvantages es el sustantivo núcleo, comienza en el determinante, el bloque. Experienced, queda fuera, es un postmodificador, by también. Regional and rural students, tenemos un bloque de un sustantivo núcleo, students, con dos adjetivos premodificadores, associated with, eso, todo eso queda fuera, the weakening, queda, es un bloque, weakening, es el sustantivo núcleo, of, queda fuera, traditional post-school pathways, pathways, es el sustantivo núcleo, into, queda fuera, employment, es el sustantivo núcleo, as, queda fuera, regional labor markets, es el bloque, markets, es el sustantivo núcleo, that, transition from providing, todo esto queda fuera, low and semi-skilled jobs, es todo un bloque, jobs, es el sustantivo núcleo, in, queda fuera, primary production industries, es un bloque, industries, es el núcleo, to, es la preposición que da fuera, high-skilled jobs, es un bloque, jobs es el núcleo, in, es la preposición que queda fuera, service industries, es un bloque, industries, el sustantivo núcleo. ¿Cómo se traduce? Las desventajas acumulativas experimentadas por los estudiantes regionales y rurales, están asociadas con el debilitamiento de las vías tradicionales, posescolares, en empleo, como los mercados regionales, los mercados regionales de trabajo, que pasaron de proporcionar trabajos de poco calificados, y medianamente calificados, skills sería calificados, en industrias de producción primaria, a trabajos altamente calificados, en industrias de servicio. Bien. La siete. Las palabras que tenemos es provides, acá tenemos further, que se traduce adicional o extra, ¿sí? Es un verbo acá, ¿sí? Porque estamos hablando de la revisión, y acá es, esa S es de verbo en presente. By es una preposición, non-urban es un adjetivo, lack es un sustantivo, tiene el determinante adelante, breath es un sustantivo, tiene el sufijo TH, water es un adjetivo, poor es un adjetivo, si le agrego a R a un adjetivo, sigue siendo un adjetivo, ¿sí? Pero sería, cambia el significado, porque no es pobre, sino más pobre. Resources termina en S, en S es un sustantivo en plural. Y acá abajo lo vemos también separados en bloques, ¿sí? Review el sustantivo núcleo, la palabra anterior, que es un apellido, lleva un apóstrofo, o sea, que es un premodificador. Provides, queda como verbo afuera, further documentation, es un bloque, documentation es el núcleo, of queda afuera, the different disadvantages es un bloque, disadvantages es el sustantivo núcleo, experience es un postmodificador, le sigue la preposición, young people es un bloque, people es el sustantivo núcleo, attending es un postmodificador, que entonces se lee que asisten, ¿sí? Queda afuera, non-urban schools es un bloque, schools es el núcleo, including otra vez es un postmodificador, el lack es un sustantivo, of queda afuera, breath tiene th, es un sustantivo, of queda afuera, school curricula son dos sustantivos, el último es el núcleo, and poorer access sería sustantivo, to queda afuera, resources es sustantivo, and queda afuera, infrastructure sustantivo. ¿Cómo lo traducimos? Entonces sería, la revisión de Halsley, proporciona o suministra, documentación extra, de diferentes, de las diferentes desventajas, experimentadas por gente joven, que asisten a escuelas, que asisten a escuelas no urbanas, incluyen una falta de, podría ser de respiro, de amplitud en la currícula escolar, y un acceso más pobre a los recursos e infraestructura. Bien, la ocho, las palabras que tenemos, persistence, ence, es su fijo de sustantivo, geographic, ic, es su fijo de adjetivo, status, es un sustantivo, highlights, es a s, en este caso es de un verbo en presente, structural, es un adjetivo, termina en al, regardless, es un adjetivo, ese less, es lo contrario de fool, facilitate, es un verbo, ate, es su fijo de verbo. ¿Cómo lo separamos en bloque? Bueno, the persistence, solo, of queda afuera, inequality, solo. According to, dijimos que era preposición, según, geographic location, es un bloque, location es el núcleo, y acá tenemos un bloque más largo, family, socioeconomic, status, status es el núcleo, highlights es el verbo, queda afuera, the structural inequalities, inequalities es el sustantivo núcleo, that sería que, y le sigue el verbo, que persisten dentro de, eso, todo eso queda afuera, y acá tenemos, Australian education systems, tenemos education, es un sustantivo, systems también, el último es el núcleo, luego tenemos, young Australians, regardless of, eso queda afuera, porque no tenemos, no tenemos ningún sustantivo que contenga a este adjetivo, their geographic location, location es el núcleo, require es un verbo, queda afuera, high levels es un bloque, levels el núcleo, of queda afuera, education es el núcleo, and queda afuera, skills es el núcleo, to facilitate es el verbo, queda afuera, their engagement, their es el determinante, engagement es el núcleo, with afuera, the labor market, tenemos dos sustantivos, el último es el núcleo. La traducción, la persistencia de desigualdades, según la ubicación geográfica, y el nivel socioeconómico de la familia, resalta las desigualdades estructurales que persisten dentro de los sistemas educativos de Australia. Los jóvenes australianos, independientemente de su ubicación geográfica, requieren altos niveles de educación y habilidades para facilitar su participación dentro del mercado laboral. Pasamos a la novena. Las palabras que tenemos para analizar es for preposición, highly adverbio, li es el sufijo del adverbio, está modificando skills, o sea, skills dijimos que era calificado, sería altamente calificados. a es un determinante, un o una, with una preposición, policies es un falso cognado, políticas, está en plural, el singular termina en y, cuando se pluraliza pasa y latina es, higher es un adjetivo, high quiere decir alto, si al adjetivo le agrego r, se convierte en otro adjetivo, pero cambia el significado, sería más alto, superior. an es otro determinante, que se traduce igual que a, que quiere decir un o una. Lo separamos en bloque, jobs queda solo, for queda fuera, the low skilled people, sería acá, acá no está, entonces, se entiende que esto, por más que parezca un adjetivo, o sea, tenga la forma de adjetivo, está como sustantivo, la frase verbal, queda, are contracting us, eso queda fuera, employment opportunities, opportunities, queda dentro, es el núcleo, become concentrated in, es todo, eso queda fuera, high skilled occupations, queda, como occupations, queda como núcleo, requiring, sería un post modificador, o sea, que requieren al menos, sería esta frase, eso queda fuera, a bachelor degree, degree, es el título de licenciado, ¿sí? Luego tenemos el punto, entonces comienza otra oración, con el determinante de, injustice, injustice el núcleo, acá tenemos un post modificador, sería asociado con, ¿sí? o asociada, porque es la injusticia, queda fuera, policies, es el sustantivo núcleo, that, que se traduce que, ignora, ignora es un verbo, the disadvantages, sería un bloque, disadvantages, es el núcleo, inherente, sería un adjetivo post modificador, inherente en, distribution, the distribution es un bloque, distribution el núcleo, of queda fuera, higher education institutions, institutions es el núcleo, is queda fuera, an important policy issue, acá tenemos, el último sustantivo es el núcleo, issue, that requires, que requiere, queda fuera, urgent attention, attention es el núcleo, ¿cómo se traduce? Los empleos, para personas poco calificadas, se están contrayendo, esto sería, dijimos día tres significados, más, ¿cómo? a medida que, o ya que, sería acá, a medida que, las oportunidades de empleo, se concentran, o se vuelven concentradas, en ocupaciones, altamente calificadas, que requieren, al menos, el título de, de licenciado, de la licenciatura, un título de licenciado, la injusticia, asociada, con políticas, que ignoran, las desventajas, inherentes, a la distribución, de las instituciones, de educación superior, es, eh, un, tema, de política, importante, una cuestión política importante, que requiere, una atención urgente, y por último, tenemos, encourage, la terminación, aje, es de sustantivo, pero también puede ser un verbo, que puede ser, eh, ¿por qué tiene un verbo? Porque, primero, courage, es el sustantivo, pero tanto, el prefijo, como el sufijo, then, convierte a la palabra, en un verbo, entonces, courage, es valentía, coraje, ánimo, encourage, es darle valentía, alentar, ¿sí? Se convierte en verbo. May, también es un verbo, que quiere decir puede, effective, tiene el sufijo, y ve, es un adjetivo, financial, la mayoría de las palabras terminadas en al, son adjetivos, esta lo es, must, es otro verbo, de la lista que les di, with, es una preposición, eh, insurmountable, es un adjetivo, termina en hable. ¿Cómo se separa en bloques? Bueno, policies queda solo, le sigue un post modificador y un verbo, students queda solo, from queda fuera, low es un adjetivo que está premodificando, el núcleo es families, may be, effective, acá este adjetivo no está modificado, premodificando ningún sustantivo, está seguido del verbo to be, por lo tanto queda fuera, le sigue una preposición, urban settings, es un bloque, settings, es el sustantivo núcleo, settings, si ustedes buscan setting, generalmente, la primera excepción que tiene el diccionario es ajuste, pero no, nosotros en general la vemos como entornos, ing puede ser dijimos adjetivo, sustantivo, verbo, sin embargo acá al instale con la s, solo queda la opción de que sea un sustantivo, however, que es un conector queda fuera, de, comienza el bloque y termina en costs, costs puede ser sustantivo o verbo, acá es sustantivo, that sería que queda fuera, low says regional and rural students, tenemos muchos premodificadores, el núcleo students, must content with make, with make, todo eso queda fuera, relocating puede ser un sustantivo, la reubicación, el to queda fuera, metropolitan areas, areas el núcleo, sim es un verbo, le sigue un adjetivo, queda fuera, ing después de la coma, también queda fuera, ing queda fuera, hay es un adjetivo, y ahí comienza el bloque, termina en students, y este otro adjetivo, está post modificando students, queda fuera, higher education, education es el núcleo, bien, chewing quiere, viene del verbo shu, que quiere decir evitar, entonces sería que evitan, que evaden, que evitan, que rechazan, bien, entonces, las políticas diseñadas, para alentar a los estudiantes, de familias, de bajos ingresos, o de bajo nivel económico, puede ser efectivo, en contextos urbanos, sin embargo, los costos financieros, que los estudiantes regionales, y rurales, de bajos niveles económicos, deben, eh, enfrentar, hacen, que la reubicación, a áreas metropolitanas, parezca, insuperable, resultando en, eh, estudiantes, de alto rendimiento, que evitan, o que rechacen, la educación superior, bueno, en la traducción, no se preocupen, hay algunas dificultades, eh, que ahora en la tarea, aparecieron, trataremos de que eso, no aparezca en el parcial, eh, y si, y si, si aparecen, las resolveremos, en el momento, no se tendrán, se tendrán en cuenta, lo más importante para la práctica, es que reconozcan las clases de, de, de palabras, que sepan los sufijos, que sepan cuándo, cómo, eh, enmarcar, cómo armar los bloques de lectura, cuál sería el núcleo, y luego, en la traducción, les vamos, eh, proveyendo del, eh, vocabulario que necesiten. Les dejo como, actividad para hoy, para el día de hoy, que no podemos estar en la clase, porque estamos tomando finales, eh, les dejo otra actividad integradora, con seis, eh, eh, grupitos de oraciones, pequeños párrafos, para que también analicen las palabras, los sufijos, los separen en bloques, y, eh, también hagan la traducción. Esto lo vamos a, a las respuestas de esta, las vamos a dejar, que ustedes las resuelvan, las consulten, consulten en el foro, en el, eh, consulten así en la clase, consulten a algún compañero, y el lunes les daremos las, respuestas, para que las controlen. Nos vemos el martes próximo, el martes, eh, catorce, cada uno en su horario, y, y en los links que les vamos a publicar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.